Daniel es considerado uno de los profetas mayores y también el profeta apocalíptico. Entre su libro y el libro de las revelaciones, es decir, el apocalipsis, existe una gran similitud. Dios le reveló grandes profecías, unas ya cumplidas y otras por cumplirse en los postreros días. En el video de hoy estudiaremos una de las más profundas profecías de su libro, la de las cuatro bestias e intentaremos descifrar si estamos o no a las puertas del fin del mundo. ¿Qué onda masters? ¿Cómo están? Soy David y muy pero muy bienvenidos a un nuevo video. En este canal hablamos de profecías y preguntas complejas relacionadas con la Biblia, así que si te interesan estos temas, quiero invitarte a suscribirte y activar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que publicamos nuevo contenido. Dicho y aclarado esto, pasemos ahora sí a estudiar las cuatro bestias del libro de Daniel. Pero antes de adentrarnos en estas profecías, repasemos un poco la historia del profeta. En el año 605 a.C. el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén, la sitió, capturó a su rey y ordenó que de los israelitas de la familia real trajeran jóvenes para servir en el palacio en Babilonia. Después de tres años de enseñanzas, estos jóvenes estarían listos para estar delante del rey. Daniel, junto a otros, fue separado para recibir una preparación especial según los deseos de Nabucodonosor. Siendo Daniel un joven que conocía a Jehová, el dios de Israel, el encontrarse sometido al aprendizaje de una cultura pagana como la de Babilonia, le implicaba estar rodeado de tentaciones y encontrarse ante un desafío, permanecerle fiel a Dios o dejarse arrastrar por la corriente idólatra y pagana de esta cultura. Ante esta situación, Daniel toma una decisión firme, no dejarse contaminar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Así, Dios le bendijo y le hizo prosperar en medio de un ambiente pagano y hostil a su pueblo. Y es que Dios tenía un propósito muy especial al permitir que Daniel llegara al palacio del rey Nabucodonosor. Dios es un dios de orden y propósito, por lo que con el tiempo Daniel llegó a ser el hombre de confianza del rey de Babilonia. Y este le hizo gobernador de toda la provincia y jefe supremo de todos los sabios. Fue el consejero del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia. El rey le consultaba y estuvo así delante de él muchísimo tiempo. Numerosas cosas sucedieron luego en la vida del profeta, pero uno de los más grandes sucesos de su libro plagado de eventos proféticos lo encontramos en el capítulo 7. Y estamos hablando ni más ni menos que de la visión de las cuatro bestias. En el capítulo 7 Dios le muestra a Daniel en visión lo que habría de acontecer en el futuro, en el aspecto político. Pero esta visión también es una continuación, mejor dicho una especie de similitud de la profecía que ya Daniel da en el capítulo 2. Son dos aspectos de lo mismo, dos caras de la misma moneda, por así decirlo. Y es que según estas profecías han de aparecer cuatro imperios mundiales, seguidos por el último imperio gentil, el del anticristo, para finalizar luego con el reino milenial de Cristo en la tierra. Este último está representado por la piedra que destruye la estatua en la visión de Daniel capítulo 2. En el momento que Dios se le revela a Daniel ya habían surgido dos grandes imperios en la historia, Egipto y Asiria. En el capítulo 7 Dios le revela a Daniel el surgimiento de cuatro grandes imperios como venimos hablando, más el surgimiento de un quinto y último que es el imperio final del anticristo. Más adelante daremos detalles sobre estos imperios. Veamos ahora la visión. Miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían con el mar y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también cuatro cabezas. Y a ella le fue dada el dominio. Y es aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devorando y desmenuzando, y las sobras las aplastaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, es aquí que otro pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y es aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Guau, qué complejo y largo versículo. Intentaremos interpretarlo, pero como siempre recuerden, que lo que les estamos dando aquí es solo una de las muchas posibilidades que este texto tiene, y que los eruditos y teólogos han intentado explicar a lo largo de la historia. En líneas generales, los sabios coinciden que estas cuatro bestias que suben del mar, lo hacen en sucesión, una detrás de la otra, ya que Daniela se enumera, la primera como león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, y la cuarta espantosa y terrible. El enumerarlas le da como una especie de orden, de secuencia y de sucesión. Según muchos intérpretes también, la palabra mar, cuando Daniela la expresa como gran mar y subían del mar, es identificada con las masas humanas, o pueblos. Esto se toma directamente de Apocalipsis 17-15, donde se dice que las aguas que se vieron donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Llama la atención que cada bestia sea tan diferente de la otra, tanto en constitución como en apariencia. Mientras que en el capítulo 2 de Daniel, cuando Nabucodonosor tiene un sueño, los reinos son revelados desde el punto de vista humano, enfatizando el poder que cada uno tendrá, en este capítulo, en el capítulo 7, se presentan los mismos reinos, estos cuatro, pero en un marco de bestias grandes y terribles, mostrando el carácter dominante que tendrán estas naciones. Como dijimos antes, son dos cuadros semejantes, enmarcados de manera diferente, dos revelaciones distintas, pero de los mismos cuatro reinos. La primera bestia en la visión de Daniel es un león con alas de águila, la cual pareciera ser el imperio de Babilonia. La poderosa Babilonia, la reina de las naciones, Nabucodonosor la convirtió en un imperio mundial en su momento. Y en los días de la vida de Daniel, este imperio era el que estaba en pie. La segunda bestia era un oso con tres costillas en su boca, con un lado más alto que el otro, devorando mucha carne. Esto según muchos estudiosos representa al imperio Medo-Persa, el cual sucedió a Babilonia en esta especie de gobierno, de la región de gobierno mundial. Sus victorias no eran creadas con estrategia y valentía, sino por la fuerza de grandes masas de soldados. La tercera bestia, un leopardo con alas de ave en sus espaldas, era ni más ni menos que Grecia. Es conocido el hecho de que los ejércitos de Alejandro el Grande vencieron al mundo de una manera disciplinada. Tuvieron un solo emperador y a la muerte de Alejandro, el mismo se dividió en cuatro partes. Finalmente llegamos a la cuarta bestia, la cual Daniel especifica que no podría ser comparada con nada. Era un monstruo verdaderamente, una bestia feroz como ninguna otra había. La Biblia la describe como una bestia espantosa y terrible, fuerte en gran manera, sumamente diferente a las otras. El consenso general dice que esta cuarta bestia representa al imperio romano. Y el interés particular de Daniel en este capítulo descansa sobre la cuarta bestia y los diez cuernos que tiene. Es decir, los diez cuernos sobre el final podrían interpretarse como un renacimiento de este imperio romano. La fase final del último gobierno mundial, que se levantará, dominará, someterá y aplastará toda la tierra bajo su control. Este será el único momento en la historia en que verdaderamente habrá un imperio mundial. Hablamos del imperio, del anticristo, quien será el gobernante absoluto. Sin lugar a dudas hubo muchos que intentaron gobernar el mundo. Napoleón, Hitler y otros tantos que fracasaron. Todo fue en mano. Pero en el capítulo 7 verso 15, Daniel nos dice que el espíritu se le turbó. En medio de su cuerpo y las visiones de su cabeza lo asombraron. Daniel sentía una curiosidad muy grande por esta última bestia. Aquella que tenía diez cuernos en su cabeza y con un cuerno más pequeño que comenzó a crecer de en medio de estos diez. Al asustarse frente a lo que veía le preguntó a Dios, ¿cuál era la verdad de todo esto? Y él mismo le dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Esta profecía ya tuvo su cumplimiento. Como repasamos siempre según esta corriente interpretativa, hubo cuatro grandes imperios que existieron en la antigüedad. Pero los diez cuernos que tiene la cuarta bestia parecen ser diez reyes que se levantarán en el último tiempo y de dónde saldrá este último imperio mundial. El que resurgirá de las cenizas del imperio romano. Los detalles de este imperio podremos analizarlos en un próximo video. La conclusión es que para los últimos días saldrá un imperio último, el cual sería como si el romano reviviera y surgiera de nuevo, formado por diez reyes y un rey terrible que dominará a los otros diez, estableciendo ese futuro imperio mundial que parece estarse acercando. El cuerno pequeño es ese rey terrible y poderoso que se levantará en medio de ellos y los dominará, formando su propio gobierno, un último imperio mundial. Gentil. Hay una fuerte corriente teológica que afirma que este último imperio mundial, el imperio romano resurgido, es ni más ni menos que la unión europea. Ya que hablamos geográficamente del mismo espacio donde gobernó la cuarta bestia. Pero eso, eso parece ser tema para otro video. Si querés saber más sobre este tema particular, quiero que me comentes aquí debajo con la banderita de la Unión Europea, así sé que les interesa que ahondemos sobre esta interpretación en un futuro video. Sin más, se despide lo de David. Recordad, es interesante y divertido explorar estas cosas, pero nada nos puede desenfocar de lo verdaderamente importante, que es que Jesús nos ama mucho y nos llama a amarlo a él y amar a los demás. De la misma forma. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.